muy buenas a todos ya todas aquí duele m un día más sobre todo para desinformados y la noticia que traigo hoy es algo que era completamente lógico algo que se veía venir que todos nosotros lo sabíamos pero que los propios de polifón y digital se estaban engañando a ellos mismos y es que gran turismo sport finalmente se retrasa hasta el próximo año 2017 el motivo es sencillo el propio cazunori yamauchi el director de la serie gran turismo lo comentaba a los medios y es que según les dijo en declaraciones a él mismo dice que a medida que se acercaban a la fecha de noviembre se daban cuenta de que necesitaban aún más tiempo para poder perfeccionar el producto para poder perfeccionar este gran turismo sport y bueno dado cómo está el programa a día de hoy con juegos como known man's sky y entre otros que son juegos incompletos o así lo ha considerado el público que es quien manda el polifón y digital al igual que me imagino sony han decidido retrasar este lanzamiento entre otras cosas porque playstation 4 no es que tenga una sequía de títulos tiene todavía un buen par de títulos de cara a este año así que no era algo desesperado entonces esto es positivo chicos y chicas no es no viene nada mal gran turismo sport en el año 2017 es más la propia polifón y digital en su momento cuando anunciaron esta entrega de gran turismo ellos mismos decían que este juego estaría enfocado por y para los esports para los deportes electrónicos de ahí su nombre así que lo que no podían permitirse era lanzarlo por ejemplo en noviembre que el juego estuviese incompleto y tratar de pulirlo con parches y demás porque no sólo perderían un gran potencial de usuarios iniciales sino que además no podría ser un referente los deportes electrónicos así que bueno chicos y chicas vamos a esperar en 2017 seguramente en el primer trimestre salga este juego yo apuesto por eso esperemos que no lo retrasen aún más sino que se pongan las pilas y trabajen ya y continúan mejorando este juego lo dicho en el próximo 2017 estaremos calentando gomas y yo estaré también por ahí y seguro que nos veremos en online muchas gracias por estar ahí y por ver esta vareo pinto news nos vemos en la próxima adiós adiós adiós